Música Ah, dicen que es muy bonito, ¿sí? Mira, como se movieron las vacas por el drone ¿Qué? Caldo de los de las... Tranquilo, tú vas a comer, todo eso Está corriendo, no, lo vas a subir porque... Está corriendo Mira como se movieron las vacas por el dron De la población La montaña de Hadraque con su espeluznante Aquí estamos en vivo y en directo desde Hadraque La población es cerca del pueblo Allá se encontraban los moradores que recibían Sí, del testillo ¡Oh, se encuentra en mirar el palo! ¡Suscríbete al canal!